Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Mire Pues aquí estamos para reaccionar las canciones que vosotros me pedís Y una de las últimas canciones que me han pedido es Congreso el color de la iguana Congreso es el tercer álbum de Congreso editado en 1977 Bajo etiqueta Emmy Odeon Este disco tiene en realidad el título formal de Congreso a secas Pero ha pasado a la historia popular con su denominación de El color de la iguana E incluso también se le denomina a veces El disco café Si, yo esto lo sé porque lo he visto en los vídeos Que la carátula del disco en sí pues era de ese color, ¿vale? Punto Pero yo en vez de poner la canción he puesto una versión remasterizada En la que se le ve como ellos cantan en directo, ¿vale? Pues nada, vamos a escuchar, vamos a hablar como siempre, tranquilamente Pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita Por aquí abajo os dejo el Twitter y en la caja de comentarios están al link al vídeo Y a mis redes sociales Daros las gracias a todos por seguir aquí en el canal Aunque ahora estoy bajando un poco el ritmo de vídeos Por motivos personales y de salud que yo estoy hecho polvo Y vamos a ver si podemos continuar otra vez con dos vídeos al día Un vídeo al día Tener un poquito de paciencia porque la verdad es que lo intento pero no llego, ¿eh? Y me cuesta bastante Vamos a escuchar la canción Vamos a ver el vídeo Eh, pero tranquilos, ¿eh? Yo voy a seguir grabando vídeos y voy a seguir haciendo todo O sea, yo miro todos los comentarios, lo veo, me quedo con las letras Y después intento hacer las reacciones Tranquilos Dentro vídeo Ole Esto es casi tal y como empieza el congreso Esta canción, El color de la iguana Me recuerda rápidamente a los jaibas No sé si os pasa A vosotros A mí esto me ha recordado a los jaibas ya rápidamente ¿Por qué? Bueno, pues sencillo y muy fácil y rápido a explicar Es porque tanto congreso como los jaibas Los jaibas mucho más, ¿no? Porque los jaibas son los jaibas Pero tocan mucho folclore Tienen el folclore metido ahí en vena y lo han chutado Y después tienen unos ritmos muy... Llegando a lo progresivo Totalmente Y aquí se identifica perfectamente, ¿eh? Aquí la batería, el charango ¿Eh? Sergio Muy bueno Es una flauta dulce, ¿eh? Ese charanguito, ¿eh? Que suena Lo notáis, ¿no? Como suena la batería Esos platillos te los están metiendo por la derecha Con el charango, ¿eh? Llegará un momento que te lo van a meter todo Y te lo van a encajar junto Tendrá, tendrás ese momento Que supongo que tendrá vocal Porque yo no la escuché a esta canción, ¿vale? Pues supongo que tendrá vocal Y en ese momento juntarán todos, todos, todos En el centro Para que te peguen un pelotazo Seguro que lo hacen Son muy buenos músicos estos, ¿eh? Es un charango A una cervecita me tomaría ahora Para escuchar esto Sí Te va a gustar No, no estáis, ¿no? Ha hecho todo lo contrario De lo que he dicho yo Yo pensaba que te lo iban a meter Todo al centro Y no Ha cogido Y te deja la voz al centro Pero el charango Lo ha pasado a la derecha Totalmente a la derecha No se escucha nada por la izquierda Y eso es una cosa muy curiosa Está súper guapo Está muy bien tocar ese charango Y esa batería Los momentos en los que suena Están muy bien metidos Nada, pues tenemos Charango Dos guitarritas La batería Y cantante Guapísimo Folclore cien por cien ¿Veis por qué se acerca a lo progresivo, no? Muchísima gente cuando le hablan De música progresiva Yo ya lo he dicho en alguna ocasión Sobre todo en los vidros de los jaibas Tienen Aquí en la cabeza Tienen algo que no es real La música progresiva Lo que entendemos por el progresivo Es una música que va progresando La música en sí ¿Cómo está progresando? Bueno, está progresando de varias maneras Una, si os fijáis El pitch de la canción Lo que es la velocidad Al principio era uno Después ha cambiado Justo cuando te han metido Charango a la derecha Ahí ya iba más rápida Y ahora Va un poquito más rápida Y después No es exactamente Lo mismo que el principio ¿Por qué? Porque tiene un desarrollo ¿Veis cómo va más rápida? ¿Veis cómo va más rápida ahora? Y le meten otro instrumento también Otro dos Creo que bien musicalizada está esta canción Qué bien armonizados están los instrumentos Está muy bien Congreso es una banda A ver, para que nos entendamos Ha tenido varias formaciones Pero todos los que han tocado son buenos O sea, no tienen Aquí para tocar Aquí no puede tocar cualquiera Aquí el que toca Porque sabe Y sabe mucho ¿Vale? Porque La batería Creo que Sergio Tilo Que Perdonadme si me equivoco Pero yo Creo que el batería Y el charango Lo toca el Tilo González Y sobre todo la batería La batería lo tengo más claro Que Sergio Tilo González Este tío Es uno de los mejores Bateristas del mundo Así de sencillo O sea Él tiene un dominio de la batería muy bueno ¿Por qué sabemos que tiene un dominio de la batería? Fijaros cómo está metiendo esos platillos Sin llegar a ser estridentes Y cómo los mete en el momento En el momento Cuando por ejemplo Ha cambiado de instrumento O ha sonado el otro Ha sonado un poquito más fuerte Para que se acople mejor la canción ¿Veis? Porque no suelo estar así todo el rato No está así Hace más cosas Muy buena esta canción ¿Veis lo progresivo? Seguimos notando De repente La canción ha cambiado de tercio Y ahora Es casi como que solo hubieran bucales Y le mete El timbarro es un timbar Se parece a Paco de Lucía Por la frente ¡Te va a gustar! Me parece Me parece un ejemplo perfecto De lo que es el El folclore progresivo Tenemos a los jaibas Que todo el mundo Lo debería de conocer Pero este Cuidadito Esta canción El color de la iguana Es muy buena Y se ve representado perfectamente Tiene cuatro compases diferentes En los que la canción Empieza de una manera Tiene un desarrollo Tiene otro desarrollo Y acaba de una manera diferente Y podrías perfectamente Coger cada trozo De ese desarrollo Por el primer tiempo Y hacer una canción Todo con ese tiempo Pero no Va increchando Y después va decrechando Por eso es progresivo Porque progresa Palabra de Minero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!